bueno el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con crédito es con la posible quiebra que tenemos actualmente y para eso me está acompañando aquí ángelo rico para comentar qué es lo más importante y qué es lo que tenemos que saber sobre todo este tema carlos si pareciera porque los créditos de fall swats o los cds que se cotizan sobre los bonos emitidos por crédito es parecieran estar cotizando una altísima probabilidad de impago lo que para un banco sería una bancarrota pero antes que nada carlos muchas gracias por la invitación muchas gracias por estar aquí y bueno saludos a todos nuestros seguidores parece que crédito es está a punto de colapsar pero claro el gran problema es que todo esto se junta con lo que ocurrió la semana pasada con silicon valley bank que todos sabemos que quebró o suspendió pagos el viernes 10 de marzo después el fin de semana fue un fin de semana bastante movido con la reserva federal y el tesoro haciendo un anuncio conjunto para decir que se garantizan el 100% de los depósitos con esto se evitó un ataque de retiro de depósitos masivo en bancos regionales americanos pero ahora estamos a miércoles al momento de grabar este vídeo y ocurre lo de credit suisse pero y yo creo que tú estás muy al tanto de esto y tal vez muchos de nuestros seguidores credit suisse es un banco que viene con problemas hace más de una década de hecho ellos sus acciones vieron o cotizaron máximos históricos a principios de el año 2007 casi 82 francos por acción esas acciones cayeron hasta 20 francos si la memoria no me falla hasta 20 francos por acción cuando quebró liman brothers y después a partir de marzo del año 2009 se recuperaron igual que la mayoría de acciones financieras sin embargo a partir del año más o menos 2012 si la memoria no me falla estas acciones fueron de 20 a 50 francos y a partir del año 2012 2013 no han hecho sino caer hasta los mínimos cotizados hoy cuando estamos hablando para hacer este vídeo es el 15 de marzo del año 2023 los mínimos cotizados hoy fueron de un franco con 55 centavos entonces estamos hablando de una compañía que a lo largo de más de una década ha caído en términos de precio de capitalización bursátil más del 97 por ciento esto no ha ocurrido con ningún otro banco global excepto con los principales bancos alemanes por ejemplo los principales bancos americanos se recuperaron de manera espectacular jp morgan morgan stanley bank of america wells fargo los bancos alemanes prácticamente nunca se recuperaron como fue el doge bank y el commerce bank si mala memoria no me falla los demás bancos europeos si tuvieran cierta recuperación y en el caso de crédito es si nunca se recuperaron y nunca se recuperaron porque a lo largo de toda una década han cometido muchísimos errores han tenido una mala gestión de los riesgos han sufrido pérdidas en sus inversiones de posición propia y han tenido contingencias gravísimas por pérdidas de clientes y que creo que tú la comentabas al principio que fue la quiebra de archegos capital en el año 2021 solamente eso fueron 5 mil millones el último informe financiero trimestral que se conoce en ese último informe ellos presentaron muchísimas pérdidas y de hecho lo alcanzaron a retrasar algo que es muy insólito en una institución financiera retrasar la presentación de estados financieros porque eso hace levantar las sospechas y hace saltar todas las alarmas bueno creo que con el tema de crédito y no nos cabe ningún tipo de duda de que hay inversores que están muy preocupados sobre todo por su última presentación de resultados donde hubo una caída del 20% de los activos gestionados por ellos que podemos comentar sobre este tema el tema con con crédito suiz es que ellos han tenido muchas contingencias y estas contingencias financieras pérdidas no solamente por malas inversiones sino por multas que le han impuesto por ejemplo en los eeuu por no cumplir todos los criterios para prevenir el blanqueo de capitales de hecho ellos han estado involucrados en investigaciones con la mafia rusa con la mafia rumana no digo que sea porque directamente la directiva de crédito es haga negocios con la mafia rusa sino que en un banco tan grande cuando no existen los controles adecuados muchos se te pueden colar y entonces lo que ocurre con los delincuentes es que ellos generan dinero a través de actividades ilícitas y ellos intentan blanquearlo metiéndolo al banco y cuando lo retiran del banco sale blanqueado porque sale del banco no sale debajo de las piedras el dinero entonces cuando no se cumplen los criterios de control de riesgos ocurren estas situaciones no solamente para el narcotráfico sino también para el comercio de armas y para todo tipo de situaciones han recibido multas millonarias en los eeuu han enfrentado pérdidas y a medida que se ha ido debilitando su base de capital han ido saliendo grandes inversionistas recordemos que en el caso de los bancos de inversión hay dos tipos de inversión el primero es cuando yo compro acciones del banco entonces yo estoy teniendo una participación en su base de capital y la segunda forma en que esto se ve reflejado es cuando los clientes que pueden ser banca privada clientes institucionales retiran los dineros que estaban en como cuentas corrientes o cuentas de ahorro o fondos de inversión los retiran del banco entonces hay menor volumen de negocio por lo tanto se generan menores comisiones los beneficios se reducen o incluso se generan pérdidas y esto va erosionando la base de capital y entonces esto se vuelve como en un círculo vicioso en el cual se deteriora la base de capital siguen huyendo inversionistas se venden las acciones menor volumen de negocios menos ingresos más pérdidas se sigue diluyendo la base de capital hasta que prácticamente el banco en términos por ejemplo de capitalización de mercado está desapareciendo el problema con el crédito suiz es que por ejemplo lo que comentamos al principio en relación a silicon valley bank este silicon valley se ha convertido en la segunda mayor suspensión de pagos dentro de la banca comercial en los estados unidos solamente superado por washington mutual pero silicon valley bank gestionaba activos por valor de 200 mil millones credit suisse tiene activos bajo gestión de casi 600 mil millones es decir es tres veces más silicon valley bank ahora entonces yo aquí digo lo siguiente si silicon valley bank cuando quebró generó todo lo que generó entonces que podría generar una bancarrota de credit suisse que es uno de los grandes bancos suizos al lado de uv es pero es que por ejemplo cuando se compara a credit suisse con liman brothers liman al momento de quebrar tenía activos bajo gestión de aproximadamente 650 mil millones de dólares casi la misma cantidad de activos bajo gestión que tiene credit suisse liman era el sistémico credit suisse es sistémico aunque la gran diferencia entre credit suisse y liman es que liman estaba apalancado 70 veces sobre el capital una cosa es cuando yo gestión activos de terceros y otra cosa es cuando yo utilizando mi base de capital me apalancó para obtener préstamos e invertir apalancado eso era lo que tenía en liman brothers credit suisse no tiene eso lo que credit suisse tiene es un hoyo negro provocado por la mala gestión de los riesgos y aquí esto le ha permitido que se le cuelen todo tipo de situaciones la más famosa fue la de archivos capital en 2021 para los que no lo sepan archivos capital era un fondo de inversión privado no era un hedge fund sino que era un fondo de inversión privado gestionado por ella no me ya no recuerdo su nombre pero el hecho es que este archivos capital se apalancó hasta por 100 mil millones de dólares y su capital era de 20 mil cuando muchas acciones memes se derrumbaron a principios del año 2021 archivos capital prácticamente se quedó sin capital y quedó en negativo quienes asumen esa pérdida que deja la cuenta del cliente en negativo el broker y en ese momento los que quedaron al descubierto fueron principalmente no mura y credit suisse pero no mura es o es mucho más fuerte que credit suisse y de hecho cuando quebró archivos capital también allí estaba involucrado jp morgan sino que jp morgan se dio cuenta de primero y rápidamente hizo la jugada para dejarles el muerto a otros pero bueno que ya si eres listo pues no tienes problema pero el hecho es que credit suisse quedó con ese muerto y generó 5 mil millones de pérdidas esto al final todo esto junto genera una pérdida de confianza pérdida de confianza en la gestión en la administración y en el control de los riesgos y al final todo esto hace que muchos de los mayores inversionistas hayan ido hayan salido en desbandada hace rato de este banco estimados debido a todo lo que está ocurriendo con distintos bancos alrededor del mundo hemos decidido realizar una masterclass para explicar cómo analizar bancos todo este torbellino de cosas que están ocurriendo alrededor del sistema financiero global probablemente nos lleguen a dejar oportunidades pero para poder identificar estas oportunidades tenemos que aprender a analizar bancos analizar instituciones financieras y entender por supuesto lo que ahora mismo está ocurriendo por esto vamos a realizar este domingo que sigue la masterclass de análisis de bancos o de instituciones financieras si deseas participar es gratis pero las plazas son limitadas encontrarás un link para inscribirte justo aquí debajo y si no puedes estar en la sesión en vivo será grabada pero solamente te podrá ser enviada si te inscribes porque tendremos un correo electrónico para enviártelo nos vemos este domingo será muy pero muy interesante y además intensivo en conocimiento nos vemos el domingo yo creo que principalmente esto lo que están descontando los inversores si nos damos cuenta el estos van que son los principales es un índice que cuenta con los principales bancos en europa están actualmente en caída casi todos los bancos y esto ya creo que la gripe es muy clara que si se pegó recordemos que está la teoría de la conexión entre los mercados y creo que ya no cabe duda de que de que un evento de quiebra de crédito es va a ser mucho peor por tamaño de lo que puede decirle con valibán mucha gente no quiere tocar el sector bancario ni con un palo pero yo creo que el secreto aquí está que es a lo que nos dedicamos a conseguir esa esas buenas inversiones esas pepitas de oro como tú dices de estos bancos vale porque no todos los bancos van a quebrar o sea si sobrevivieron a lima brother y sobrevivieron a la gran depresión no creo que no se pueda conseguir alguna oportunidad entonces yendo por ese sentido crees que el mercado está sobre reaccionando con algunos bancos en específico o crees que todo esto está perfectamente justificado no mira esa pregunta es muy interesante y es muy inteligente por lo siguiente cuando ocurren este tipo de situaciones en realidad todo cae por eso es que uno no se debe pelear con el mercado todo cae es decir en un momento de estrés todo cae lo bueno y lo malo ahora cuál es la clave para nosotros los inversionistas que seamos capaces de identificar lo bueno porque allí es donde lograremos identificar divergencias o podremos identificar un margen de seguridad adecuado para aquellos activos de calidad en los que nos interesa invertir en el año 2008 muchos bancos quebraron pero eran bancos que estaban llenos de activos tóxicos incluyendo por supuesto al liman brothers el gran error en aquel momento era clasificar a todos los bancos por igual en aquel momento sino que decirlo en retrospectiva parece fácil o es más fácil pero en aquel momento sí que el equipo con el que yo trabajaba tuvo la virtud de invertir en bancos que no tenían activos tóxicos en el balance pero que cayeron igual que el resto del sistema bancario cuando la situación comenzó a resolverse estos bancos que no tenían aquí activos tóxicos fueron los primeros en despegar porque el mercado inmediatamente reaccionó y se dio cuenta cuáles estaban castigados a pesar de que no tenían activos tóxicos en el balance y cuáles estaban castigados por justa causa por ejemplo american international group ahí que sus acciones cayeron de 1500 dólares a 3 dólares al día de hoy si la memoria no me no me falla las acciones de ahí que creo que cotizan a 50 dólares muy lejos de 1500 dólares porque esto pasó así porque 15 años no han sido suficientes para que american international group recupere 1500 dólares porque estaban llenos de activos tóxicos en cambio no pasó así con jp morgan no ocurrió así con el fargo wells fargo bank of america y algunos otros bancos u american express o visa o mastercard etcétera entonces allí es donde uno tiene que aprender a filtrar la calidad para poder comprar a bajos precios es lo mismo que ocurre bien día cualquiera que sea la situación que esté provocando la caída por ejemplo en el caso de los bancos regionales americanos lo que provoca la caída es tener en el balance muchos bonos clasificados como htm o inversión hasta el vencimiento porque lo que se encuentra es que si estos bancos tienen que liquidar parte de su cartera para enfrentar fuga de depósitos tendrán que asumir pérdidas catastróficas porque éstas no habrían sido contabilizadas de manera gradual si no nunca han sido contabilizadas entonces el choque sería brutal este tema ya se solucionó el lunes con la reserva federal pero es solamente un tema si nosotros nos damos cuenta o entendemos cuáles son las razones para una hipotética caída de crédito suiz nosotros no podríamos invertir en otros bancos europeos que tengan una situación similar sino que tendríamos que encontrar aquellos bancos que tengan una fortaleza financiera porque porque cuando cae uno esto barre con los débiles y los que quedan que son los fuertes se quedan con el mercado que es lo que está ocurriendo con jp morgan ahora mismo en los eeuu que se está quedando con una gran cuota del mercado porque su propia fortaleza le permite beneficiarse de una situación que es negativa ahora por ejemplo en el caso de crédito es cuál es la posibilidad de un impago o de una bancarrota los cds que son los créditos default swaps que son seguros de impago para emisiones de crédito en este momento cotizan un 47 por ciento de posibilidades de un fallo o de un accidente en crédito suiz para ponerlo en contexto los cds de crédito suiz cotizan 20 veces los cds de yubies que es el otro gran banco suizo entonces allí cuando observamos estos niveles de estrés en los cds lo que nos está diciendo el mercado es que está asignando una gran probabilidad de quiebra o de bancarrota y por eso suben las primas sobre estos seguros de impago lo que suben son las primas y esto lo que significa es un aumento muy importante en las expectativas o en la percepción de riesgo sobre determinados activos yo creo que en crédito suiz es bastante probable que ocurra un accidente lo único es que como lleva tanto tiempo cayendo como esta noticia se lleva tanto tiempo anticipando creo que ya está las ratas hace rato saltaron del barco black rock hace rato deshizo su inversión en crédito suiz el banco nacional de arabia saudita dijo que tiene invertir dinero con ellos oa través de ellos y creo que todo este tiempo que ha pasado y ha permitido a las contrapartes poner cortafuegos legales o financieros para reducir a su mínima expresión la exposición a crédito suiz la gran ventaja es que está en suiza y el banco central de suiza es uno de los bancos centrales más competentes del mundo incluso más competente que la reserva federal de los eeuu solamente por decirte algo cuando ocurrió la crisis ocasionada por el kobe en 2020 el banco central de suiza emitió casi 300 mil millones de francos suizos y esa emisión de dinero no la realizaron para comprar deuda suiza porque ellos no emiten deuda esa emisión de dinero la realizaron para comprar acciones a escala global es decir ellos emitieron francos suizos como el franco suizo tiene una percepción de seguridad tan alta genera una confianza tan elevada esa emisión no generó la devaluación del franco y al contrario pudieron utilizar esta gran cantidad de dinero para armar un fondo soberano y garantizar las pensiones suizas compraron acciones de la máxima calidad en marzo del año 2020 con dinero recién impreso pero no para comprar deuda o para financiar déficits públicos emitieron dinero para invertir ningún otro banco central del mundo ha hecho eso eso lo hicieron los suizos es un banco muy competente ese es como el tema que aminoraría un estrés financiero provocado por un colapso de crédito suizos entonces bueno yo creo que el tema de suiza es perfectamente un banco central bastante competente creo que es es lo que ha mantenido hasta ahora su sistema como tal su sistema bancario y lo ha hecho un lugar muy atractivo para invertir realmente es así yo creo que es lo que más suaviza el golpe que se están metiendo actualmente pero todavía sigue dando mucha incertidumbre algo que se me viene a la mente cuando yo veo estos casos es que muchas personas decían que los tipos de interés que la subida los tipos de interés iba a ayudar a los bancos porque iban a cobrar más dinero por los préstamos y ahora estamos viendo que no es así entonces nos damos cuenta una vez más que la voz popular no es realmente el análisis que tienes que correcto que tienes que tener el mercado yo para mí esto es una lección muy importante y yo me quedaría mucho con esto qué es lo que hay que mirar actualmente yo voy a dar mi recomendación y luego te voy a dejar a ti yo para que nos comente yo miraría mucho los exchange cotizados en bolsa con por ejemplo interactivo broker o la propia iceland international continental exchange que son las dueñas del nasdaq y de muchas bolsas a nivel mundial porque el volumen de trading se ve que va a estar fuerte entonces esa sería la forma en la que iniciaría mi tesis así que bueno ángelo para despedirnos que nos puedes comentar al respecto no yo solamente remataría diciendo lo siguiente cuando analicen bancos siempre piensen que hay dos patas los bancos tienen dos negocios el negocio es de captación y colocación captación son depósitos colocación son préstamos y el otro negocio es el negocio de las inversiones cuando las economías entran en recesión los bancos lo que hacen es reducir su negocio de colocación es decir reducen los préstamos porque entienden que el desempleo aumentar y por lo tanto los impagos también van a aumentar reducen los préstamos y aumentan la inversión y se benefician de una recuperación de la bolsa pero el hecho es que cuando ocurren situaciones de estrés en los mercados el negocio de inversión se ve perjudicado y es allí donde uno tiene que entender el negocio de inversión de determinados bancos en que cómo está estructurado en qué está invertido qué es lo que tiene no solamente debemos pensar en el negocio de captación y colocación porque allí es donde nos quedamos con el juego de que si suben los tipos de interés entonces aumenta aumenta el margen de intermediación cuando si suben los tipos de interés lo que también están aumentando son las tasas de descuento para valorar a precios de mercado las inversiones de esos bancos y si estas tasas de descuento suben demasiado las valoraciones a precios de mercado de estas inversiones pueden generar graves pérdidas que incluso pueden llevar al colapso de como lo que ocurrió con silicon valley bank siempre tengamos en cuenta estas dos variables cuando analicemos bancos o grandes instituciones financieras excelente excelente entonces ahí ya lo tienen dos recomendaciones muy buenas de lo que está pasando actualmente donde tenemos que enfocarnos y también una perspectiva muy completa de qué pasó con crazy este tema todavía estará en desarrollo y creo que lo estaremos comentando en caso de que exista alguna otra noticia relevante que pueda sacudir los mercados yo por mi parte entonces me despido yo soy yo carlos meza junto con ayelo rico y nos veremos en un siguiente vídeo hasta pronto muchas gracias carlos gracias por la oportunidad no olviden suscribirse hasta pronto y no 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 no